Ok, pues esta vez me pasó un poquito como el meme del coleccionista Pues ya las compré, yo las tengo aquí, pero ¿por qué lo hice? Vamos a hacer el unboxing de este par de figuras, estás viendo la portada y esta es la intro Hey, sean bienvenidos a este su canal, soy Geek y yo soy Chinaski Y el día de hoy, sí pues, tengo un par de figuras de Naruto, Naruto Kid y Sasuke Kid Bueno, su versión niño, la primera serie de Naruto, el anime Yo la verdad estaba muy contento con las versiones adolescentes, por así decirlo De Naruto Shippuden, tanto de Naruto como de Sasuke Por ahí Sakura, ya tenemos prácticamente el equipo 7 junto con Kakashi Y ahora que las tengo aquí en mano, se ven muy bien este par de figuras de SH Figure Arts de Bandai Pero es que no sé por qué lo hice, como que quizá es ahorita porque la cartera está súper ahorcada Ya estamos en diciembre, no es ni la mitad de diciembre Y la cuesta de dinero va a estar buenísima No sé si decirte si me arrepiento un poquito Vamos a abrirlas, digo, ya están aquí Sí me las voy a quedar Pero pude haberlas comprado en algún otro momento quizá Es de lo que llega a pasar con las preventas Que tienes que pensarlo muy bien, eh Si de plano eres muy, muy, muy fan Bueno, pues no te duele el pago que haces, ¿no? Ya sacamos la figura de Naruto Primero vas a hacer la de Sasuke Pero bueno, ahí tienes la cajita No hay mucho que comentar Ahí está Y tenemos Wow Se ve muy bien Ahí checa los accesorios Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 manos intercambiables 12, 13 Con esta extra que tenemos aquí para el Rasengan Eh Si, 1, 2, 3, 4, 5, 2 2, 4, 5 6 pares de manos intercambiables y una extra Y tenemos Dos pares de Dos pares más una extra de rostros intercambiables Es decir, tenemos 5 Incluyendo el que trae de fábrica Un pequeño Kunai Y el efecto de Rasengan Eh La verdad, la verdad Es que Si me gusta mucho Naruto No sé decirte si soy fan Pero bueno Por si te vamos a sacar la figura No vamos a hacer la revisión tal cual Así que Ahí tienes los accesorios Para que vas los rostros Vamos a ver si le probamos alguno Pero Bueno, vamos a liberar la figura Ya que eso es Este Parte de este Unboxing Y Te decía No soy muy fan de Naruto Me gusta más Naruto Shippuden Aunque debo decirte que en algún momento Cuando empecé a ver Eh Naruto Si me gustaba muchísimo No sabía que iba a ver Naruto Shippuden Entonces Eh Bueno Ya está aquí la figura Toda la calidad de SH Figure Arts En esta Muy bien el rostro Y sus pelos paraditos Vamos a las tomas a detalle Por lo menos Ahí para que cheques Este rostro con el que viene de fábrica Ahí su cinta Con la insignia de la aldea Sus pelos parados Están parados con el pico Su clásica chamarrita Ya sabes Es un ninja Y tiene que pasar Desaparecido Desapercibido Y por eso Trae un Color naranja Con azul Ahí su insignia Del Uzumaki Ya sabes Esta especie Como de remolino Eh Bien La calidad La calidad Ya sabes La calidad De plástico Está muy bien La aplicación De pintura Es mínima Ahí en el Zipper Es donde más apreciamos También en esta En este atado Que tiene En el muslo derecho Ahí también Donde guarda Algunas cositas No sé Que guarda Con ice Ahí no No estoy seguro El cinturón Parece removible Ahí sus botas Sus botas Chanclitas Sandalias Eh Bien la figura Muy bien El detalle Si está Muy padre Pero te decía Me pudo haber esperado Quizá un poquito Porque bueno Ahora me veo Prácticamente obligado Eh Pues no obligado No pero Si ya tengo El equipo 7 Completo En su versión Adolescente Pues ahora vamos A necesitar El equipo 7 Pero en su versión Niño Entonces no sé Si otro Kakashi Bueno Esperar a que salga Sakura No sé si ya La anunciaron Pero bueno Habría que esperar A ello Y pues otro Kakashi Tal vez No estoy seguro Eh Pero bueno Si la verdad Que me gustó mucho Naruto La primera vez Que lo vi Eh Vamos a ver Si le intercambiamos Alguna Algún rostro Este El que tiene Los ojos Rojos Ahí Ya sabes De las nueve colas Ahí utiliza El poder Bueno Cuando se manifiesta Vamos a ver Ya sabes Que aquí hay que Desarmar Medio todo el rostro No me fijes Regularmente Está ahí como Ah si Aquí está Una especie Como de instructivo De como cambiar Las piezas Ahí tienes A ver si se alcanza Tampoco es tan complicado Pero según yo Hay que retirar La cabellera Bueno Prácticamente Salió toda La cabeza Aquí está El rostro Vamos a intercambiarlo Por este Del zorro Ah ok Mira Está interesante Ahora como se une Aquí espero que Nos esté dando El foco Entonces ahí ya queda Como armada La cabeza Y simplemente La insertamos Nuevamente Ahí está Nada complicado Vamos a colocarle La mano extra Ah no Mira en este caso Cuando está Utilizando O manifestando El poder De las nueve colas Habría que ponerle Las manos En garrita Si disfruté Mucho de naruto Comprábamos Mis amigos Y yo Para verlo De estas Como películas O grabaciones En dvd Pero bueno Ya venían Subtituladas Yo creo que Las bajaban De internet Bueno ahí tienes Con las garras Se ve muy bien Pues lo que tienen Estas figuras Es que son Bastante Dinámicas En sus articulaciones Entonces para foto Posabilidad Están excelentes Ahora vamos A cambiarle Rápidamente Esta mano ¿Cuál es? La Creo que es la izquierda Vamos a ver Si tendríamos Que juntarnos Otros narutos Para hacer sus clones Esta es la que Viene como mano Extra Que no trae par Uy me equivoqué De mano Era la La del otro lado A ver Vamos a dejarte Por aquí Vamos a regresarle Esta de garrita Y es la mano derecha La que viene como extra Para que sostenga El rasengan Ahí viene Y pues aquí está No se deja Es que no quiero Vaciar todo Ahí está El problema luego Con estas Es que Nunca se me han perdido Pero siempre se me caen Aquí tiene un pequeño Pivotito Simplemente Colocas ahí El rasengan Y ahí está Bien el efectito Y ya sabes Súper posables Estas figuras Entonces estoy muy contento Bien Aunque Híjole Si por un momento Fue de ¿Por qué compré esto? Ya está muy bien Ahí está Naruto Vamos a hacerlo aquí A un ladito Vamos a ver Lo dejamos por aquí encima A ver si no se nos cae Espero que no Ahí Entonces te estaba comentando Todas las semanas Tratábamos de ver Naruto Nos aventábamos con un maratón En cada DVD que comprábamos Venían alrededor de Unos 10 capítulos No sé Te estoy mintiendo tal vez Entonces nos aventamos Toda la serie Incluso con Con capítulos de Rayen Y todo eso La verdad es que sí Sí en ese momento Sí éramos medio fans De Naruto Bueno ahí tienes La cajita de Sasuke Del clan Ushio Ahí está Y bueno También trae un buen Número de accesorios Bastantitos Ahorita checamos A ver Te los pongo aquí Tenemos primero Las manos intercambiables Tenemos Vamos a quitar este Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 También 6 pares De manos intercambiables Incluyendo el que trae De fábrica Y tenemos 2 pares De rostros intercambiables 5 en total Si contamos El que viene De fábrica Tenemos aquí Sus efectos De poder Este está muy bien Este de fuego Me imagino Que es cuando El que lanza De la boca Un kunai Y aquí debajo Que es una katana Pues un simple espacio Que hay ahí Acá creo que es Para sostener Es una pequeña Basecita Ah sí mira Aquí está Esta parte circular Es una basecita Este es digamos El postecito Para que coloques Este efecto Me imagino Para simular Que está lanzando El fuego Y ahorita Entretenemos Algunas cabecitas Vamos primero Ah Trae este Un shuriken De gran tamaño Ya sabes Que de repente Se transforma Y vamos a Si es lo que no me gusta Cuando tratas de Quitar esto Todo se mueve Ok Creo que esta figura Es más completa Que la de Naruto Trae Si trae más accesorios Por supuesto Vamos a dejar este Por acá El shuriken De este lado Y vamos a ver Ahí está Que este no era De mis personajes Favoritos Sasuke Hasta El momento Ya sea Al final de la serie Cuando se enfrenta A Naruto Y bueno Antes de que se Se pierda ahí De la aldea Cuando ya Naruto Se decida buscarlo Ya como que me empezó A gustar este personaje Y bueno Ya Naruto Shippuden Pues es de mis Personajes favoritos Ahí está El signo del clan Ushiha Hay su signo de la aldea Ahí en su banda Hay su clásico Peinado Despeinado Ahí tienes también Sus bandas En los brazaletes Ahí estás viendo Las tomas a detalle Ah fíjate Este Parece Es removible El Esta como mochita Que tiene detrás Creo que si Creo que no No la vamos a forzar Bueno ahí está Parece que si Es removible Ok Las manos ya se le están cayendo Bueno ahí Checan las tomas a detalle Bien las figuras Esta es de gran calidad En el plástico Gran calidad de manufactura Si la primera vez Que tuve una figura De esta marca De Sage Figure Arts Si me impresionó Ahorita ya estoy Un poquito acostumbrado A ellas Y por eso ya no Me sorprenden tanto Pero de que es De gran calidad Es de gran calidad Ahí tienes la figura Y vamos a Vamos a cambiarle El rostro ¿Cuál será? Bueno Donde esté utilizando Uno de sus poderes El Sharingan Creo que es este A ver ahí checa Y debe tener Un sistema similar A ver No sé Si no aquí me confundo Esto es de Naruto Esto es de Sasuke Y me imagino Que es algo similar Voy a intentarle La verdad es que Ni me fijé Como es el cambio Ok Ahí se fue Con todo y cuello Como será el cambio Aquí en la cabellera Tal vez Vamos a echarle Un ojo al instructivo Ok Aquí viene También está detrás Del cartoncito Ok Bueno Aquí Nos pone Como colocar El Shuriken El grande Ahí también Para poner El Kunai De este lado Este El efecto De poder También Está interesante Está interesante Hay que quitar Una mano Y poner El poder directo Ok Si se quita Toda la cabellera Creo que si Es un sistema Parecido al de Naruto Vamos a ver Si no me equivoco No Si es similar Ahí está Nada Es que hace ratito Me llevé Todo el cuello Este es el rostro Con el que viene De fábrica Y donde dejé El El que íbamos a poner Es este acaso No Este es el de Naruto Ok Ya lo perdí Por aquí Donde quedó Donde quedó Este Bueno Ahorita Aquí está Apareció Apareció Entonces Vamos a colocarlo Bien Bastante sencillo Creo que me gusta más Esta modalidad Ahora Que prácticamente Es como si Intercambiaras Una cabeza Ahí tienes Muy bien Me gusta ese rostro No sé si alcances A ver ahí Este Quizá El sharingan No se vea tanto Si es Un detalle Muy muy Pequeñito Creo que no se está dando El foco Pero bueno Ahí está Y vamos a intercambiar Bueno Este poder Este efecto Que entiendo Que si retiras Toda la mano Vamos a ver si es cierto Retiramos este puño Derecho Y vamos a colocarlo Se supone Que Si o no Aquí No estoy seguro A ver Vamos a ver El instructivo Rápidamente Eh Si se supone Que si Según esto No sé si alcances A verlo Según si Pero Como que no No lo encuentro Donde Se supone Que si Pero no siento Que haga clic Ah No No se está doblando De hecho Entonces Bueno Igual ahorita Con un poquito De más Cuidado Lo haga No parece Que ahí quedó No Se dobla No sé Si no lo está Diciendo bien O es este Es bueno Que debería De entrar ahí Pero Simplemente No me queda Porque será Ahorita Ahorita La investigo Ahorita si la puedo hacer Ya te muestro Eh De diferente manera Este Tenemos La basecita A ver Vamos a Quitarla A ver si se puede Ahí está Entonces tenemos Esta basecita Ok Ahí está Y se supone Que aquí va a ir Este efecto De fuego Vamos a dejar Encuentro De donde Aquí está Un pequeño Orificio Entonces lo colocas Ahí Está un poquito En este También con estas Figuras De Van Dijk Siento que De repente Si lo haces Si no lo haces Con cuidado Si lo puedes Andar rompiendo Entonces bueno Ahí está medio Sobrepuesto Entonces ahí Tienes Bien ese Efectito Y cual mano Sería La que Como hace el Poder Aquí tenemos Varias manos Pero la verdad Es que ya no me acuerdo Con cual Con cual lo hace Pero bueno Vamos a colocarle El mismo Puño que trae Entonces pues Lo puedes posar Así Ya sabes No es una revisión Tal cual Pero ya nos Entretuvimos un poquito Haciendo esto Resumiendote aquí El unboxing Entonces me imagino Que queda así Y con alguna mano Que se te simula Así Hace algo así Con los dedos La verdad es que Ya no me acuerdo Bien como lo hace Y fíjate Que están interesantes Las manos Que trae Para intercambiar Tenemos unas manos Estas Que están juntas Que es justo Para hacer algún Este Algún poder Está interesante Pero bueno No nos da tiempo Para revisar A fondo Estas dos figuras Bien Bien A ver Ya me quedé Con la duda De cómo Hacer esto A ver si ahorita Lo hacemos Y te pongo Un cuadrito Este Una parte del video Donde ya lo haya logrado Si no Pues así lo vamos A dejar Ya después Con el tiempo Supongo que Lo lograré Pero bueno Hasta aquí Con este video Unboxing Pues si no es que Esté dando un poquito Desanimado Simplemente que si me pregunto Por qué hice esta Combra de estas figuras Yo ya La verdad es que Si estaba contento Con las de Naruto Shippuden Pero bueno Ya tenemos estas De Naruto Naruto a secas Se ven bien O sea Es de gran calidad Si tú eres muy muy fan De Naruto Pues debes de tenerla Ya te digo Pues no sé si ya anunciaron A Sakura Pero de ser así Pues necesitas A Sakura también Sakura niña Para tener el equipo 7 Y bueno Otro Kakashi Para tener el equipo Totalmente completo Bien La verdad es que Si te decía Nos aventamos Toda la serie Viéndola ahí En DVDs Piratas Toda la serie De Naruto Luego creo que Parte de Shippuden También Y esa ya la terminé De ver en internet En alguna página De anime Seguramente Y bueno Si me gusta Bastante Naruto La verdad Si de las mejores Series que he visto También muy largas Pero bien Y bueno Pues no hay nada más Que comentar Simplemente un unboxing Donde te presumo Este par de figuras De Naruto Naruto y Sasuke Entonces bueno Pues cuéntame aquí En la cajita de comentarios Si es que Tú eres fan de Naruto Si te gustaron Estas figuras Si ya tienes El equipo 7 completo Y bueno Hasta aquí con este video Si te late El contenido que hacemos En este canal Dale like Y suscríbete Nos ayudaría muchísimo A que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Chinasuke Y soy Geek Bueno Ahí tiene Si es Es retirar el puño Y colocarle Hay que buscar La forma de la manga De este Del brazo Ahí de lo que tiene Al final Para que embunde bien Y de todas maneras Queda sobrepuesto Sin embargo No se cae Pero si hay que buscarle Un poquito Pero ahí quedó